¡Suscríbete al canal! Que te vayas, dame un beso, sé que soñaré con tu regreso, mi vida no es igual, ahora que te perdí, ay cómo te voy a olvidar, dime cómo te voy a olvidar. ¡Suscríbete al canal! Y tu recuerdo, me está matando, hasta la muerte aquí estaré esperando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! This dance is called Un Beso. It's a 32 count, four wall beginner level line dance. Section 1, starting with the right foot. Out, out, in, touch, bind to the left, quarter, half turn to your left, another quarter turn to your left, and side shuffle. Section 2, jazz box, cross, back, side, forward, step, quarter, turn left, step, quarter, turn left. Section 3, rocking, chair, and then step touches and shimmy your shoulders, forward, touch, forward, touch. Last section, sailor step, sailor quarter, turn to your left, walk, 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 walk. And you start over again. There's an eight count tag at the end of wall 2, facing 6 o'clock, and at the end of wall 7, facing 9 o'clock. It starts with the right foot, I'm facing 6 o'clock. Shuffle, half to your left, rock back, recover. Shuffle, half to your right, rock back, recover. The counts for that is 1, and 2, 3, 4, 5, and 6, 7, 8. Now let me go with the dance for the counts. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, and 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8. 好,现在我来为大家用中文讲解. 第一个八拍右脚开始. 外,外,内,点,往左边转的rolling line. 左转,后转,再一个左转以后,旁,恰恰. 第二个八拍,jazz box. 跨,后,旁,前,前,左转,前,左转. 第三个八拍,摇,椅,后,回,然后接下来要shimming the shoulders. 前,点,前,点. 最后一个八拍,sailor step,往左边转. 往左边转,sailor quarter turn. 走,走,走,走,走. 然后再重新开始. 这条五在第二个方向跳完之后面对六点钟. 还有在第七个方向跳完之后面对九点钟. 要加一个八拍的tag. 八拍的tag是右脚开始. 我现在是面对六点钟. 右脚开始往左边转. 一百八,后,回往右边转. 一百八,后,回. 三百,后,回往右边转. 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 前,点,前,点,前,点,前,点. Sé que soñaré con tu regreso, mi vida no es igual, ahora que te perdí, ay cómo te voy a olvidar, dime cómo te voy a olvidar. Me vas y tú te vas, no ver el amanecer, me vas y tú te vas, ay la vida la puedo perder, y te amaría de nuevo volviendo a nacer, me vas y tú te vas, viviría solo del ayer. Gracias.